Yo soy un loco, que soñaré, entre la luna Amarte ya, porque siento tu amor Por las noches sin parar Oye mi cielo, te siento bien Hoy te deseo, viviendo en ti Porque siento tu calor Porque loco estoy por ti Estoy loco Por ti Oye mi vida, que tú mi amor Que quiero yo Tocarte ya Porque te amo más Porque loco estoy por ti Yo soy un loco Que soñaré, entre las nubes Besarte ya Por si sientes mi amor Por si quieres mucho más Estoy loco Estoy loco Por ti Que soñaré, entre las nubes Que soñaré, entre las nubes Que soñaré, entre las nubes Oye mi vida, que es tu mi amor, que quiero yo, tócate ya Porque te amo más, porque loco estoy por ti Yo soy un loco, que soñaré, entre las nubes, besarte ya Porque sientes mi amor, porque quieres mucho más Música 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 Música